¿Dónde quedó el choque? Bueno, estoy mejorando. Pero mira, Plaza Sésamo. ¡Ay, no! Adiós. ¿Qué le pasó a Plaza Sésamo? No sé. Hola, chicos. Bueno, hay nieve en el suelo. Ahora sí parece Navidad. Pero no se siente así. ¿Dónde están los adornos? ¿Dónde están las luces? ¿Dónde? ¡Feliz Navidad! ¿Dónde contar? Igual, lo mismo. Este sí es el día de Navidad, ¿verdad? Ah, sí. 25 de diciembre. Sí, alguna vez el día oficial de la Navidad. Esta es la Navidad número 365 y ya estoy cansado de contarlas. Pero a usted le gusta contar, Conde. Amigo, tantas Navidades acabaron con el Conde y con Plaza Sésamo. Les mostraré. La alegría es el sentir. Ya es Navidad. No, si vaya a ti y a mí, ya es Navidad. Ya la ves, que el árbol ves, la paz te va a renomar. Espere, lo siento. Cantamos tanto que perdimos la voz. No hay luces, no decoraciones, ni villancicos. Elmo creyó que esta Navidad sería especial. Hmm, amiguito rojo, cuando la Navidad es todos los días, la Navidad ya no es especial. ¡Qué lástima! Me encantaba contar tarjetas de Navidad. ¿Arboles de Navidad a la venta a sólo 25 centavos? ¿Arboles de Navidad a la venta a sólo 25 centavos? ¿Arboles de Navidad a sólo 25 centavos? Así es, señor. Oh, ¿y dónde están? ¿Dónde están qué? ¿Dónde están los árboles de Navidad? ¿Cuáles árboles? Los que estás vendiendo a sólo 25 centavos. No estoy vendiendo árboles de Navidad a sólo 25 centavos. ¿Qué no sabe que están en peligro de extinción? Eso quiere decir que ya no hay... ¡Caput! Nos los acabamos. ¡Adiós, árboles de Navidad! ¡Adiós, arbolitos! Pero tú dijiste árboles de Navidad a la venta a sólo 25 centavos. Claro que sí. ¿Y dónde están los árboles? Lo siento mucho, señor. Creo que no entendió bien lo que dije. Ya no tengo árboles, así que estoy vendiendo este lindo letrero. Árboles de Navidad a la venta a 25 centavos. ¿Vendes el letrero? Tengo que vender algo. Nací para vender. Pero yo... Tú dijiste que yo... Yo... Bien, 20 centavos. Que se note mi buena voluntad. ¿15 centavos? ¿Qué cliente tan difícil? Beto, qué bueno que están aquí. Beto, ¿qué le sucedió a esta casa? Espera, ¿dónde está Mari y los niños? Míralos, Beto, vamos. Beto, Enrique, ¿qué les ha sucedido? Ustedes vinieron a mi boda. Ambos se pararon en la entrada a cantar. ¿Ya lo olvidaron? Snuffy se fue a pasar la Navidad a casa de su abuela durante un año. Cada noche espero que la Navidad termine para que regrese. Pero cada mañana despierto y sigue siendo Navidad. Sé cómo te sientes, Big Bird. Estoy empezando a creer que no volveré a verlo. ¡Nunca! ¿Qué le pasa a Big Bird? Nada. Es solo que no volveré a ver nunca a mi mejor amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Luis? Cierra el taller de reparaciones. Para siempre. ¡No! ¡No, no, no tienen que cerrar su taller! ¡Elmo no quiere eso! Bueno, no podemos trabajar en Navidad. Y como es Navidad todos los días, no podemos trabajar más. Pero, ¿qué van a hacer? Esa es una buena pregunta. Bueno, ya está. Adiós, taller. Ven a la casa por una taza de alpiste, Big Bird. Ahí podremos platicar. Sí, vamos, Bird. Elmo creyó que en la Navidad todos los días haría feliz a la gente. Pero están muy tristes. El taller está cerrado. Big Bird está llorando. ¡Nadie está celebrando! Y el cone contar dice que la Navidad ya no es especial. Porque es todos los días. Santa tenía razón, ¿verdad? La época navideña. No, diario puedes gozar. ¡Ay! Diario comerte chocolates. Puede un día cansar. Diario tener un cumpleaños. No sería bueno también. Disfrutas menos. Comprende, no está bien. Aún tenemos de ilusión que iré en paz. Si la Navidad es diario, a la Navidad y adiós. Creo que ya había oído esa canción. ¡Santa! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sí! Les estoy avisando a mis reinos que he decidido retirarme. ¿Ah? ¿O sea que ya nunca más vas a repartir juguetes de Navidad? Sí, dejaré el negocio y me iré a Florida. ¡Pero entonces ya no habría Santa Claus, Santa! ¡Sí! Elmo, no puedo cargar tantos juguetes cada noche. Soy un anciano. Además, ya a nadie le importa la Navidad. ¡Oye, Santa! ¡Por favor! ¡Ya extrañamos los momentos de diversión! ¡Ya voy! ¡Debo irme! ¡Los duendes me esperan! ¡Espera, espera, Santa! ¿Qué puede hacer Elmo con la Navidad todos los días? ¡Sí! Quisiera ayudarte, pero yo no tengo deseos. Si alguien tuviera un deseo... ...haría que la Navidad fuera como antes. ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Un deseo! ¿Quién tiene un deseo? Pues tú, ¿recuerdas la esfera? ¿Aún te queda un deseo más? ¡Ah, sí! ¡La esfera está en la mochila de Elmo! ¡Sácala, Elmo! ¡Elmo casi lo olvida! ¡Muy bien, amigos! ¡Oigan! ¡Elmo tiene un deseo! ¡Oigan! ¡Escuchen todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Elmo tiene buenas noticias! ¡Santa le dio a Elmo esta esfera mágica! ¡Y la usó para pedir que fuera a Navidad diario! ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Elmo, ¿qué dice? ¡Elmo, escuchen! ¡A Elmo le queda un deseo! ¡Elmo iba a pedir unos patines! ¡Pero ahora Elmo pedirá que la Navidad sea como era antes, una vez al año! ¡No! ¡No piden los patines! ¡No! ¡Cállate, Oscar! ¡Elmo! ¡Pide que sea Navidad una vez al año, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Ya son dos, por favor! ¡Por favor! ¡Tres, por favor! ¡Por favor, Elmo! ¡Así volveré a ver a Snuffy! ¡Cuatro, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué increíble! ¡Sí, sí, sí! ¡Elmo, Elmo desea que todo en Plaza Sésamo sea como era antes, cuando la Navidad era una sola vez al año! ¡Deseo, deseo, 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 deseo! ¡Oh! 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 ¡Oh, Snuffy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tragedia! ¡Elmo lo lamenta! ¡Esto es terrible! ¿Qué hacemos ahora, Relámpago? ¡Ay, no lo sé! Yo solo sé tirar de un trineo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Eso es! ¿Qué es? Bueno, tal vez podemos regresar en el trineo. ¿Regresar a dónde? Al momento en que Elmo sacó a Santa de la chimenea, antes de que Elmo pidiera que fuera Navidad diario. Sí, si pude traerte hasta aquí, podré llevarte hasta allá. ¡Vamos, Elmo! ¡Sí! Y esta vez Elmo se quedará con el osito rosa. Y así Relámpago llevó a Elmo de regreso, a través del otoño, el verano y la primavera, a la noche buena en que todo empezó, cuando Elmo sacó a Santa de la chimenea. ¡Y Elmo te ayudará a bajar! ¡Anda!